Con éxito se cumplió el primer festival deportivo por la vida y la mujer en el Parque Biosaludable El Vergel. Varias actividades se desarrollaron alrededor de este evento recreativo y deportivo y cultural. Las personas que gustan de la actividad física cumplieron con la cita programada en el Parque Biosaludable El Vergel, donde los aeróbicos fue una de las actividades que llamó la atención. Haciendo deporte, haciendo disciplinas, diferentes disciplinas deportivas, terapia, caminata, otros haciendo pilates, los otros haciendo calistenia, galopeo, estaba completamente lleno el parque. De verdad que estos espacios son los que debemos de seguir fomentando en nuestra ciudad. Hacer deporte es lo mejor, es la mejor medicina que le podemos inyectar a nuestro cuerpo. Oxigenamos el cerebro, evitamos enfermedades no transmisibles como presión alta, problemas de articulación, de diabetes, problemas de estrés. Chicos y grandes se tomaron el Parque Biosaludable El Vergel para ser parte de una de las 11 actividades agendadas para el primer festival deportivo por la vida y la mujer, donde cada uno a su mejor estilo se sumó a la programación nocturna. Lo importante es hacerlo, es hacer deporte y ocupar estos parques tan espectaculares que tenemos en nuestra ciudad. Unos espacios bien adecuados que tienen todo, todo para hacer deporte, no hay excusa. Durante dos horas y media aproximadamente, los que se dieron cita en el extenso del Parque Biosaludable El Vergel, gozaron, disfrutaron y le brindaron un rato de esparcimiento y salud a su cuerpo. Uy, ya no, Pablo Aiza, CNS Noticias Buca.